El Ministerio de Salud dio inicio a la campaña de la influenza, la que estará disponible en todos los centros de salud primaria del país. La inoculación está orientada a grupos objetivos como embarazadas a partir de las 13 semanas de gestación, niños y niñas de edad comprendidas entre 6 meses a 5 años, 11 meses, 29 días, adultos de 65 años y más, enfermos crónicos entre 6 y 64 años. Se espera que para este año la cobertura llegue a más de 393.000 personas. Esta campaña generalmente dura dos meses, pero si vemos que las cifras están un poco bajas, no hemos logrado la cobertura, generalmente se extiende un poco más. A los jardines más que a los colegios porque va a enfocar a los niños menores de 6 años o a primeros básicos. La campaña tendrá una duración de dos meses finalizando en mayo, pero ¿qué es la influenza? Es una enfermedad respiratoria, siendo sus síntomas complejos en comparación a un resfrio común. Se contagia por medio de otra vez de gotitas de saliva que se generan al toser o estornudar. Cabe señalar que anualmente en el país ocurren alrededor de 6.500 hospitalizaciones por contagio o influenza, sobre todo en personas mayores de 65 años y niños. En los menores de edad la enfermedad cuando ya se presenta y en los cuales no se ha puesto la vacuna puede producir desde síntomas respiratorios menores hasta enfermedades tan graves como la neumonía. La neumonía es una enfermedad grave que puede llevar incluso a complicaciones que pueden llevar a la muerte. Afortunadamente nuestra comunidad ya tiene una cultura de vacunas y eso ha significado reducir sustancialmente las complicaciones de los niños pequeños o los grupos más vulnerables. El periodo de incubación del virus es de próximamente entre 1 a 4 días. Dentro de los síntomas está fiebre alta, cansancio, dolor de cabeza en la zona frontal, dolor al tragar y tos. El dolor muscular, el dolor en las articulaciones y la molestia frente a la luz. Síntomas que pueden durar más de una semana. El contagio se puede prevenir mediante el lavado de manos, uso de alcohol gel, cubrirse la nariz y boca al torcer y por supuesto la vacuna, ya que hace efecto dos semanas después de ser inyectada. Desde dos semanas en adelante ya podríamos decir que existe inmunidad en contra de este virus de influenza. Las vacunas estarán disponibles hasta mayo en todos los centros de atención primaria del país.